Estamos con un aumento de casos en estas últimas semanas, también lo estamos viendo en estos últimos días, ya estamos haciendo los reportes día por día. Nosotros agarramos ahora la dirección de epidemiología nuevamente, así que estamos reestructurando el equipo y pudimos notificar la mayor cantidad de casos, así que estamos trabajando en eso y estamos trabajando con los equipos de control vectorial, como siempre se hizo, así que continuamos con eso. Perfecto. El clima por ahí no nos ayuda mucho, pero sí se están haciendo los trabajos. ¿Cuántos casos hay actualmente? ¿Se estima positivos o datos confirmados? Y la semana pasada cerramos con 300 casos, que veníamos con 100, 150 casos las semanas anteriores, la semana pasada cerramos así y en el día de ayer, por ejemplo, ya tuvimos 90 notificaciones, de las cuales 71 fueron positivos, los demás están todavía en estudio, así que en estos próximos días van a salir los resultados, así que lo que solicitamos es a toda la población a que el que comience con algún tipo de síntoma, que podría ser un probable dengue, fiebre, decaimiento, dolores musculares, por ahí aparecen dolores lumbares, o sea, dolores en la espalda, o fotofobia, o sea, como que les molesta la luz, dolores de cabeza, todos esos síntomas, pedimos que se acerquen a los centros de salud, a los hospitales, a los sanatorios privados, a donde uno elija atenderse y que soliciten que le hagan la serología para dengue. Perfecto, ¿se están haciendo, están en aumento estas serologías en cuanto a algunos síntomas que se están dando? Sí, 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 sí. Vemos que están pidiendo mucho más, también están notificando, nosotros estamos haciendo ahora, estamos llamando a los institutos privados, sobre todo porque es lo que nos falta por ahí la notificación, entonces por eso es que vemos este aumento en las notificaciones y en los casos, obviamente. Doctora, en la jornada del día de ayer hablábamos acerca de la vacuna que llegó aquí a la provincia de Chaco, ¿cómo se está trabajando con esto? Esto es privado, ¿no? Sí, la vacuna está autorizada a través de ANAT, pero no la tenemos disponible en salud pública, sí, entonces es algo que uno lo puede adquirir de manera privada en las farmacias, lo que sí es importante recordar que esta vacuna que tenemos ahora está aprobada su eficacia y su seguridad para personas de 4 a 60 años, sí, eso es importante porque nos preguntan mucho sobre todas las personas mayores si se pueden colocar la vacuna, entonces no está recomendado por ahora, porque por esto no, porque está aprobada la seguridad y la eficacia en esas edades, en ese grupo de edades. ¿Y en el grupo de embarazadas, por ejemplo? No, y está contraindicado en embarazadas y en mujeres que estén dando de mamar, en mujeres lactantes está contraindicado, igual que en inmunodeficientes. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la parte del Ministerio de Salud de la provincia? Ahora, con referencia a ustedes, ¿ustedes recomiendan que se coloque la vacuna si podríamos llegar a tener esa plata, ese dinero disponible? Porque son 51.000 pesos en dos dosis, ¿no? Dos dosis son las vacunas, ¿no? Sí, 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 dos dosis. Nosotros lo que recomendamos es que cada uno pueda charlarlo con su médico personal para ver esto, si no tienen algún inmunompromiso, ver la edad y, bueno, y evaluarlo. Ya decimos, está aprobada, todavía el Ministerio de Salud no podemos decir que sí, ni podemos pedir la compra todavía, así que todavía hay cosas que están en estudio, así que eso ya dentro de los próximos meses, seguramente vamos a tomar dentro del Ministerio alguna decisión. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en la provincia? Hoy tenemos gastos en toda la provincia. Estamos haciendo una vigilancia que comenzamos recién ahora también con personas internadas, entonces eso se va a salir en los próximos días, vamos a sacar el primer informe con esto porque lo estamos haciendo en este momento, pero ahora ya que comenzamos a llamar a todas las localidades, sobre todo a los laboratorios y a los sanatorios privados, vemos que hay casos en toda la provincia. Y sí, doctora, estuve hablando por ahí con algunas personas que están transitando la enfermedad y manifiestan mucho dolor, en este caso son síntomas que son frecuentes en estos dolores de cuerpo, ¿cuáles son los síntomas que nosotros nos damos cuenta y decimos, bueno, necesitamos hacernos algún tipo de estudios para saber si es o no? Sí, 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 lo que nos manifiesta, bueno, lo que está ya escrito y lo que vemos también en los pacientes que charlamos es el dolor muscular, ¿sí? Eso que dicen el dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de articulaciones, me dicen me duele la muñeca, me duelen las manos, duele la espalda, duele la cintura, aparte de dolores de cabeza, ¿sí? También, bueno, la fiebre, por supuesto, la fiebre es muy alta en los casos que tienen fiebre, pero también es importante avisar que hay personas que no tienen fiebre, digo que tienen fiebre baja. Después también vemos los síntomas gastrointestinales, que también es muy común, eso estamos viendo mucho, diarreas, vómitos, malestar, intolerancia a los alimentos, intolerancia al agua. Bien. Así que es bastante variado. Y doctora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se dio este aumento? Tiene que ver también con lo que es el tiempo, con estas precipitaciones que van y vienen, ¿cómo se dio? Porque teníamos, ¿no?, una conciencia de en algunas localidades descacharrizado que se venían realizando continuamente. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, fue el primer año en que no se dio de haber casos en ningún momento. Y entonces, sí, por supuesto que se da por el clima que tuvimos en este año en particular, los días de calor, los días de lluvia, y obviamente que entre todos tenemos que responsabilizarnos y poner nuestro granito de arena por lo importante que es el control focal, ¿sí? Nosotros, desde salud, podemos ver los pacientes, podemos hacer la fumigación, pero el descacharrado es diario, es día a día. Todos tenemos que estar atentos, ¿sí?, en nuestros hogares, en nuestro barrio, a esto, a que no haya lugares donde se acumulen agua. Y en estos días que tenemos un día de lluvia, dos días de sol, otro día de lluvia, entonces es el clima ideal para los mosquitos. Y por eso es tan importante que el trabajo sea de todos, ¿sí?, porque nosotros nos podemos ir todos los días a todos lados, ¿sí? Exacto. Doctora, y con referencia a esto, porque hay gente por ahí que tiene temor en cuanto al dengue hemorrágico, ¿cuál es el dengue que se está viendo hoy, el virus que está circulando? Siguen circulando el 1 y el 4, como ya veníamos, pero respecto a esto, depende de los pacientes, depende de las comorbilidades, o sea, de qué otras enfermedades puedan tener la persona. Entonces, como siempre decíamos, como lo decíamos con COVID también, apoyarse especialmente en las personas que tienen alguna otra patología de base, ¿sí?, que son más propensos a cualquiera de estas enfermedades infecciosas, o sea, a tener complicaciones ante las enfermedades infecciosas. Sí, ¿hubo algunas complicaciones graves hasta el momento? Sí, sí, nosotros estamos viendo, estamos viendo pacientes internados, no solo por complicaciones graves, sino por deshidratación, por estos síntomas gastrointestinales que vemos, porque se consume poca agua, por la fiebre alta, por las intolerancias que genera, lleva a la deshidratación. ¡Gracias! ¡Gracias!